Préndanlo a motores, no vamos a frenar Préndanlo a motores, no vamos a frenar Préndanlo a motores, no vamos a frenar Súbele al nivel al bajo Súbele al nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbele al nivel al bajo Súbele al nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos, el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos, sabes que nunca falló Para esto me aunque sea, yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, carro, carro Por si no encontraba solución Me viniste donde al mejor El doctor de crédito soy yo El que vende a ser como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso o a mi, nadie me frena Darte la mano pa' mi no es que ha sido problema Ayuda al prójimo, ese es mi lema Hey, carro Pizarro, el doctor del crédito Si tú vienes pa' acá Las aprobaciones te las tenemos en minutos, en segundos El carro que tú quieres, el vehículo que tú quieras, te lo tenemos Tú entras caminando y sales manejando Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales? Les mandamos un saludo, como ya es costumbre Aquí de parte es su amigo Carlos Pizarro El doctor del crédito Y pues bueno, pues vamos a hacer unas preguntas a nuestros clientes Que se están llevando esta preciosa camioneta a Durango Nuevecita de paquete Y pues que nos digan ellos cómo fue su experiencia con nosotros ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre, señora? Platíquenos Antonia Madrigal ¿Cómo fue su experiencia con nosotros? Para las personas que lo están viendo, platíquenos Pues nos pareció bien, un excelente servicio y rápido ¿Se va contenta? Nos vamos contentas ¿Sí? Contentos todos ¿La familia, el señor? ¿Contento? ¿Qué tal? Sí, muy bien, todo es un muy buen servicio ahí contigo Y pues he recomendado al 100% ahí el servicio Qué bueno, qué bueno que estén contentos Muchísimas gracias Dios me los bendiga y aquí estamos para ayudarles Gracias Pues ya saben, a toda la gente que nos están viendo Estamos aquí para ayudarlos, a todos ustedes Estamos en las instalaciones de Dolmins Cryler En el 888 de Dolmins Road Vengan a visitarnos para que también se hagan manejando su camioneta Lo más pronto posible Muchísimas gracias Los espero pronto Y que Dios me los bendiga Gracias Visítanos en el 888 de Dolmins Road Te esperamos